Cuba Información Ha nacido desde la clandestinidad la agencia Bolivian Resistencia, herramienta periodística contra un golpe que ha sido apoyado de manera sincronizada por medios corporativos, agencias de inteligencia y laboratorios de redes sociales. Escandaloso fraude fue el mensaje que incendió la mecha del odio racista de la derecha, incendios de viviendas y edificios públicos, palizas, secuestros y torturas a militantes y cargos del MAS. Todo convertido por los medios en presión cívica de ciudadanos indignados por un fraude que no ha sido demostrado. Quienes hicieron frente al golpe, por el contrario, nos dicen, fueron turbas. La renuncia de Evo Morales para evitar las matanzas fue una dimisión debido a las protestas de una población enfurecida con una dictadura en todas reglas, leíamos en la prensa. Que opositores ocuparan medios públicos y comunitarios que suspendieron sus emisiones no fue censura. Tampoco que los medios bolivianos e internacionales taparan la matanza de 33 personas a manos de la policía y el ejército. Por eso debemos unirnos a esta iniciativa necesaria, la Agencia Bolivia en Resistencia, para la lucha contra el régimen de facto que debe darse por todas las vías y también en la de la información.